Los que se metan, los que se quieran meter, y si les va bien, ahí sí me meto yo. A mí no me gusta que estén experimentando con mi pellejo ni con mi plato, ojo con esa vaina. ¡Por el flaco, por ese caballo! Espérate, lo que pasa es que no la puedo hacer porque me falta inspiración. ¿Qué inspiración ni que nada? Te voy a dar una padera para que te llegue la musa. Si tú no me tienes lista esa canción, te doy solamente un día porque necesito ensayar. Ese en tu callo, tú eres músico, tú cantas. El hombre lo ves, es el mismísimo hijo de Miguel Moral, ¿oíste? Y tiene canciones inéditas. Te voy a hacer una vaina, y espero que te quede bien clara. El único cantante, date con ello, soy yo. Mira que te lo estoy explicando por la buena, no te lo quieres entender por la mala, más bien quítese de aquí, hombre. Ese terejallón siempre es la misma vaina, pero ahí se va a fregar, no le voy a dar ninguna canchón a Chicha que me parta la cara. Vamos, vamos a tomar una gasecita. Venga, te bajás. Venga, te bajás. Bueno, aquí están los pasajes y el itinerario, pero yo los voy a guardar. No vaya a ser que espere los botes y vuelven. Chicha, miento, pues nada, yo quería pedirle la oportunidad para ti, para que toque la caja y eso, pero lo hago más por mi hermana que por él. Ah, no, 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 si ustedes dicen que ese muchacho toca tan bien la caja, por mí no hay ningún problema, yo le doy el ok. No, no, y de antemano les agradezco por esta gran oportunidad que le están dando a este hombre, pues que al final le sirves a mi hermana. No, 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 hombre, no te preocupes, Miguel, eso es un marbicho para las que se hago esa vez. Eso sí te va a decir una cosa, al primer error de ese muchacho, ve, de una lo pongo de patica en la calle. Bueno, niños, aquí tienen el resultado del quiz. Y la verdad yo estoy bastante contenta porque a la gran mayoría les fue muy bien. Derecho, Leo, quiero felicitarte porque no te salió ni un solo error. Gracias, profe. Pero sí me gustaría saber, porque tengo un problemita con dos estudiantes acá, y yo quisiera que ustedes dos me expliquen esto. ¿Quién le copió a quién? Yo le copio a nadie. Yo tampoco. Mira, Samuel Ramírez, tú eres el niño más desaplicado que yo he tenido en la vida, y mira que he tenido bastantes niños. ¿Me hacen el favor los dos? Y se van ya para la rectoría porque voy a hacer llamar a su papá. Que no discutan, se me van ya para la rectoría. Pues si no, no hace nadie de aquí. Me van a llevar para la rectoría, esto no me parece justo. No, 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 no. Están unos pelados. Y te dieron una mano adelante y una atrás. Y ahora mira esto, semejante caserón. ¿Tú estás viendo? Ay, sí, ve, chive. Yo no pensé que me iba a lograr todo lo que ha logrado. Ay, sí. Bueno, yo miro para atrás, entre mi amiguita y mira esta casa, ve. Y tengo también una familia maravillosa, una familia perfecta como la soñé. Eso así es, mi hija. Eso si no te lo puedo negar. Una familia perfecta y bien linda. Amérgale. Caramba. Pero eso es un jugándose, la gente llamando. Aló, buena. Familia Morales. Ay, señor. Mira, como mandado del cielo. Mamá, el favor, rogame el favor. Mira, ¿qué tal ese Quique, ah? Me aparece. Eso que la mar, dice que es una segunda oportunidad. Mamá, suave, ustedes dos con tanta vaina con Quique. Está por llegar. Está por llegar y no llega, oye. Ve, ya viene el taxi ahí, ves. Más bien, vamos ya, que vamos tarde. Bonito, párate ahí que va. Aquí, señor. Espera, ¿oíste? ¿Dónde apareció? Yo sabía que te iba a encontrar aquí. Mientras tanto, yo volviéndome loca en la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya se formó un problema allá en el colegio. ¿Y esa vaina? Ay, calé, tú, Dios. Yo no sé qué emboló lo está, pero lo que pasó fue que la profesora llamó a la casa. Y no me quiso decir de qué se trata. Así que nos vamos ya mismo para el colegio. Vamos. Ven, niño, te hablo. Me tengo aquí. ¿Qué es el hediondo, pachulín? ¿Pachulín, muchachos? ¿Yo quiero a pachulín? No, no. Y nosotros, nosotros, ¿qué vamos a otro taxi? Tranquilo, usted siga. Vamos, vamos, vamos a montar en esa calentura. Vamos a esperar otro taxi. Ya sé por lo que vamos a brindar. Ajá, ¿por qué? Porque Miguel Morales no se sigue aprovechando de nosotros dos. Así es que se habla. Así es que se habla, Manuel, ya nos va a ahogar. Es más, Quique, ya sé lo que voy a hacer. Tú me vas a llevar a la casa de la mujer insípida esa, la mujer de él, y le voy a contar coitica a la bichada. Y es que a mí no me van a seguir viendo la cara pendeja. No, señor. ¿Ah? Yo te voy a pagar tu carrito para que me lleves bien ligerito. Porque yo no puedo seguir guardando esto que siente mi corazón. Ah, Miguel Morales va a saber quién es Manolia Mercado o me dejo de llamar, oíste. ¡Eh, Cachi, te la paga después! No jodas, Quique, siempre vienes con el mismo cuento. Ay, ¿qué? Yo le hago la carrera a tu papá en el mercado. Ay, pero yo qué culpa. ¿Quién te mandó a ti a copiarte? Ah, pues además, ¿a quién se le ocurre combinar números con letras? Ay, eso se llama álgebra. Eso lo hicieron los árabes. ¿Te digo para qué? Para confundir la cabeza a uno. Tú eres bruto, hombre. Pero ya. ¡Qué bueno! Bueno, bueno, ¿qué pasó ahí? Yo lamento mucho que estas sean las circunstancias en que nos tengamos que ver. Hubiese gustado que hubiese sido de otra forma, pero bueno, esta vez nos tocó así. Me haces el favor, Samuel, y te sientas. Esperas allá a tus papás. ¿Ellos no van a venir? ¿Mi mamá está en Villanueva y mi papá está en Bogotá? Sí, ¿cómo no me haces el favor, Samuel Ramírez, y te sientas? Que yo estoy cansada y aburrida de tus excusas y tus mentiras. Disculpen, pueden seguir, háganme el favor. Calé, entra. Dime una cosa, Kine. Ajá. Yo quiero que tú seas muy sincero. Claro que yo estoy firme. ¿Qué tú crees que yo soy Miguel Morales? Nada, yo soy un man que le va cantando los versos y la verdad en la cara es que sea de una vez. Pero, ¿y entonces estás conmigo o no? Claro. ¿Qué te voy a decir una vaina? Si Miguel Morales cree que él me va a coger de marrano a mí, ¿ah? Nada más porque me han hecho favor y vaina nada. Los Morales a mí no me han dado nada. Yo soy un man que tengo lo que tengo. Es porque yo me la he trabajado y soy un man que camellas. Pero ¿sabes lo que a mí me tiene, don Dios? Que se hayan metido contigo. Eso sí no se lo voy a permitir yo. Eso sí no se lo voy a permitir. Tú me lo estás diciendo en serio. Claro, y más. Mira, Miguel Morales nos dio la vida a los dos. Diciendo ese chiquitito, no le enseñaron a tener pantalones. Yo, Quique Martínez, le voy a enseñar que tenga pantalones. O sea que tú me defenderías de Miguel Morales. Yo por ti daría hasta esta vida. ¿Qué? Bueno, yo necesito que observen esto. Pues, señor, la verdad yo no entiendo... No entiendo esto, no sé qué dice esto. Amor, ¿te entiendes algo? No, lo entiendes yo menos. A ver, les explico. Resulta que al joven aquí presente se le ocurrió la grandiosísima idea de copiarse del más desaplicado del salón. Y yo les voy a ser honestas. Si este joven no se nivela, si en las tardes no le ponen un profesor, a mí me va a tocar bajarlo de curso al lado de su hermano. Ay, profe, ¿yo con Kanner? Con Kanner, mi amor. Con Kanner. ¿Con Kanner? Peor, y además yo no me copié. No te copiaste. Señor, no se preocupe. Mire, nosotros vamos a conseguir el mejor profesor que tenga el valle. ¿Para qué? Ah, para que Calé se pule y se ponga finadito en Álgero. En la matemática y en todas las materias. Usted no se preocupe por eso, yo. Eso espero. Cuenta con eso, señor. Yo también. Ya sabe. Oye, Samuel. Sí.